Ayer hablábamos de lo relativo al lío con el negocio de Bajabonico Arriba. Nos corregían que no era Bajaboniquito, sino Bajabonico, que son lugares diferentes, aunque del mismo municipio, donde un ciudadano fue golpeado y golpeó, según dice en un primer video, se ve que él le tira la silla a las autoridades, en un segundo video se ven las autoridades golpeándolo. Y nosotros pedimos de las autoridades investigar este hecho, porque hay cosas que a veces no son per se como se presentan y como se preparan. Y la autoridad policial en ocasiones se extrema y en otras hacen presión para que se terminen haciendo las cosas como les conviene. No todos, ¿verdad? Pero sí una parte. Y esto es algo que las autoridades deberían, sin duda, revisar para que no vaya a quedar una situación en una condición de dudas o de injusticia. Le vamos a presentar una entrevista en breve del propietario del negocio que tenemos desde ayer y que queremos que ustedes las vean para que de él reciban los detalles por qué están ocurriendo estas cosas y por qué entendemos, tenemos sobrada razón para seguirle pidiendo a las autoridades superiores del COBA y de la Policía Nacional revisar qué está pasando, por qué hay una situación de confusión. En este caso, algunas personas dicen que se tratan de vecinos que han informado que se hace ruido, mientras que otros afirman que se trata de que hay otro negocio que incide más en la autoridad que el de él. Y esto es específicamente a lo que nos hemos venido refiriendo. Si hay que revisar, que se revise, porque ese es el rol que debemos jugar cada día en una sociedad que debe continuar creciendo como la sociedad dominicana. Nosotros lo queremos dejar con este video. De nuestra parte, nos veremos mañana de nuevo aquí. De manera que se me cuida mucho y el director le colocará esta entrevista con ilustraciones que le permitirán a ustedes edificarse de voz del propio afectado, un victimario, como se le quiera llamar, lo ocurrido. Muy bien, tengo para decirles que la Policía de aquí, de Inver, se ha dado la tarea de venir a cerrarme el negocio que yo tengo nocturno, un listo, yo no tengo música, yo lo que hago es que vendo bebidas. Ni mujeres. No, no, una sola, un solo empleado. Es lo que yo tengo. Entonces vienen a las 11, a la 12, que hay que hacer el negocio, porque no tiene permiso. Y yo quiero, usted como periodista, me averigüe, ¿qué negocio de aquí el gobierno le está dando permiso? O sea, el COBA. Porque el COBA es el que tiene que venir aquí a cerrarme el negocio. No es el cuartel de la Policía de Inver. Creo yo. ¿El cuartel de aquí está haciendo eso? Sí, está haciendo eso. Eso es lo que va a poner. Andan unos policías, unos oficialitos ahí, y han venido varias veces aquí. Y yo no quería llegar a este extremo, pero tuve que acudir a usted de la prensa para que se averigüen ustedes a ver si es el gobierno que da los permisos o quien es el que lo da, para yo sacarlo. Si es verdad que hay permisos. Porque el gobierno tiene un decreto que a las 3 de la mañana era que los negocios se cerraban. Y yo creo que ese decreto debe de oírse y prestarle atención. No venía un policía a tomárselo a veces. No sé qué burlan con eso. Han venido más de 10 veces. Así es que yo dejo eso en su mano a ustedes. ¿Su nombre? William Tavera. ¡No te duele! ¡No, no! ¡No te duele! ¡No te duele! ¡No te duele! ¡Por qué te duele! 그리고 losными cámaras comerciales ¡Vamos a ver! ¡No te duele! Bueno, pues bueno, pues ya está aquí. ¿Y ya está ahí?